La Villa Olímpica que está siendo construida en Barrada Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro, se encuentra a solo 3 kilómetros del Parque Olímpico, incluyendo la construcción de 31 edificios de 17 pisos, con poco más de 3.600 apartamentos y ocupando un terreno de 800.000 metros cuadrados. La dos veces medallista olímpica y campeona del mundo en baloncesto, Janet Arkane, será la alcaldesa de esta Villa Olímpica que habrá de albergar a 18.000 atletas y miembros de las delegaciones que asistirán tanto a los Juegos Olímpicos como a los Paralímpicos. Es un gran honor poder tener y aceptar a una atleta de la calidad y la competencia de Janet, que tiene trabajo social y es campeona del mundo. Janet fue muy propia al externar sus comentarios acerca de la Villa Olímpica, dejando de lado el patriotismo, para hacer un punto de vista equilibrado al compararla con otras villas olímpicas que ella ha conocido en otros Juegos. Es una de las villas más grandes, me quedé impresionado con todo, con la cantidad de habitaciones y artículos que están en cada habitación. Para mí es muy nacionalista decir que está siendo uno de los mejores momentos y que es la villa más grande. Quienes podrán decir cuál es la mejor villa serán los atletas. Una grande y hermosa Villa Olímpica es el complejo que la organización presentó a los medios de comunicación, donde los atletas podrán convivir en una peculiar y breve sociedad de amistad y deporte que solo tiene lugar durante los Juegos Olímpicos. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.